Querida mía, las palabras son pocas cuando busco expresarte mi gratitud por todo aquello que hemos compartido juntos. Desde que te conocí, supe que eras especial, un ser humano comprometido con todo lo que hace, con la actitud suficiente como para expresar sus ideas sin ningún obstáculo de por medio, y la capacidad de sentir en el otro lo valioso de cada circunstancia. Agradezco enormemente el tiempo que me dedicas, sé que es complicado equilibrar los momentos para dar a cada uno su lugar y su espacio al disfrutar de nuestra relación. Eres tan valiosa que no me basta con repetirlo cada que se me presenta la oportunidad. Tu presencia me llena de plenitud y me concede un don especial para amar de la manera más pura y auténtica que haya experimentado mi humanidad. ¡Suscríbete! 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 Un recuerdo fugaz que golpea sin piedad la aurora Una noche más que atormenta siempre en mi memoria No puedo olvidar el momento en que nos conocimos La fecha y el lugar se quedarán como testigos De tu magia aún conservo la fuerza pa' enfrentar mis días Sin importar distancia y tiempo formas parte de mi vida Me niego a aceptar que me echarás en el olvido Me niego a terminar este amor aunque no estés conmigo Preparo el café y en cada sorbo bebo de tus besos Vivo extrañándote a la espera fiel de tu regreso Quisiera volar muy lejos hasta donde tú estás Y quedarme contigo se quiere en mi destino Me ves y me detienes el mundo en un palmo de segundo Busco un recurso y no encuentro tal escudo Que me impida el recuerdo de tu brillo Tu mirada resplandor que me ciega Que me invita a mirarte A amarte en el reflejo de tus ojos A tenerte en un instante suspendida entre la risa Que me incita a ir detrás de ti Por ti y hasta donde tu persona lo permita O bien permitirme ser el observador Que en su mente maquile el contorno de pupilas Las cuales juegan a esconderse de ajenos Y que me llevan a descubrir en ti Lo más bello de la mujer Preparo el café y en cada sorbo Bebo de tus besos Vivo extrañándote a la espera fiel de tu regreso Quisiera volar muy lejos hasta donde tú estás Y quedarme contigo Sé que eres mi destino Yo te quiero aunque no estés conmigo Sé muy bien que eres mi destino Yo te quiero aunque no estoy ¡Gracias!